Una iniciativa de Outlet de Viviendas logró la inversión de 3 millones de dólares de Banco Colombia, empresa que comienza a ser socia estratégica para promover la adquisición de vivienda y el desarrollo del sector inmobiliario. Los recursos se invertirán en acciones para fortalecer el desarrollo tecnológico y empoderar a las familias que desean tener vivienda propia. Home Capital salió a hacer una ronda semilla equivalente a 5 millones de dólares, de los cuales 3 millones de dólares son los que acaba de comprar Banco Colombia. Va a ser una inversión importantísima de cara a fortalecer nuestro desarrollo tecnológico, parte de los procesos financieros y mucho que ver con la adquisición de clientes. Acceder a un Outlet facilita ahorrar en la compra de vivienda. Home Capital es un outlet digital de vivienda. ¿Qué quiere decir eso? Es que nosotros vendemos vivienda con descuento. Entender las ineficiencias del sector y trasladar esos ahorros y esas ineficiencias en mejores precios para nuestros clientes. La tecnología permite acelerar el gremio inmobiliario. Y en este caso trae beneficios como la fijación de precios, como la rotación de inventarios, como el vincular oferta con demanda. Debido a esta alianza es posible facilitar el acceso a financiación y además, gracias a la tecnología, contar con mejor información para el otorgamiento de créditos.